Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 22, modo carrera, jugador. Estamos aquí en nuestra serie, como veis somos candidatos y el caso, a ver, os cuento. En el capítulo anterior ya fuimos titulares y le ganamos al Oviedo con gol nuestro. Aquí lo pone, 1-0. Ahora nos tocaría jugar contra el Ponferradina, que obviamente somos titulares. Lo que pasa es que para ver lo que va llegando he pedido cesión para ver lo que me va llegando, ¿sabéis? Así que creo que nos la vamos a jugar y vamos a simular este partido. Vale. Vamos a ganar sí o sí porque somos súper buenos y... Pechofriamos, chicos. Hemos pechofriado y hemos perdido el partido. Nota mental, no volverá a simular ni un solo partido. Hay que jugarlo todo. El caso, vale, nos baja la barrita pero seguimos si está en el 11. Y lo que ocurre aquí es que exactamente ahora el Eibarro a primero y nosotros terceros contra el Málaga. Vale. Nos toca entrenar. Entrenaríamos. Perfecto. Como pueden ver ahí arriba somos nivel 6. Tenemos 70 de media. Por ahora vamos mal pero de momento. Vamos a ver si nos tiene alguna solicitud de cesión. Y no, ahora directamente contra el Valladolid. Partido. Ah, mi última solicitud de cesión. Vale, me lo han aceptado. Y a ver, no entiendo nada. Yo es que esto no lo miro mucho. Vale. Vale. Y aquí he decidido aceptar. Vale, me lo han aceptado, eh. Me lo han aceptado. O sea, a lo mejor nos llegan ofertas. Yo solo lo hago para ver lo que sale. Lógicamente aún no me voy a ir. Pero bueno, este partido sí que lo vamos a jugar contra el Real Valladolid. Así que vamos a intentar ganar. Jugamos como García. Davidson García. Y creo que si lo ganamos nos pondríamos primeros. Y claro, si los demás... Vale. Estoy medio oxidado pero... Quiero intentar... No sé. Ya hace bastante que no juego desde antes de ayer, creo. Vale, vamos muy bien, eh. Buf, qué bien. Ah, esa no. No ha salido de eso. Vale, facilito. Y tenemos una B. Me parece correcto. Vamos a empezar el partido. Buf, estoy nervioso, eh. Tenemos que intentar ganar. Vale, la bandera de España. Pero bueno, el partido contra el Real Valladolid. Vale. Partido contra el Real Valladolid. Nosotros podemos. Ahí salimos nosotros. Vale. Ostras, no lo he mirado. Nos piden... Nos piden... Nos piden... Que... Haga una asistencia... Y que... Y la valoración y la posesión. Vale. La asistencia va a estar complicado pero vamos a intentarlo. Vale, me están mareando. Ostras, me ha encarado ese. Vale, no pasa nada. Vale, bien. La tengo yo. Y bueno, si me dejan todo este hueco, perfecto. Me parece bien. Vale, bien. Nos lo regateamos. Tuxon. Ah, casi nos sale ese último regate. Ojo, la roban. Vale, por aquí a este. No, hombre, pero controla bien. Vale, eso no ha sido culpa nuestra. Ya que nuestro compañero no ha controlado lo mejor controlable posible. Pero cuidadito que... ¡Viene bolea! Golazo. Del Valladolid. En el minuto 6. 5.52. Ha sido un golazo. Ha sido de los mejores goles, eh. Muy buen gol. Qué visión de pase. Y luego va y le pega... No sé si es de bolea. Pero el caso, a ver. Sí, creo que es de bolea y le pega muy bien. Álvaro Aguado. Vale. Vamos. Vale. A ver este. Eh, eh, eh. Muy bien. No, qué mal control de mi parte. Pero ahora vamos perdiendo este encuentro contra ellos. Pero bueno, vamos a intentar ganar. Hay que bajar en defensa y ayudar porque si no, los compañeros no hacen absolutamente nada. No, 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 no. Pero, vale. Ok. Vale. Me estoy pegando un super sprint. Vale, vamos a intentar aquí venir. Ta, 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 ta. ¿Pero qué ha hecho? Bueno. No entiendo ahí lo que ha hecho el compa, pero bueno. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarle? Es que juega muy bien este equipo. Por favor. ¡Uy! ¡Qué paradón del portero! ¡Qué paradón del portero! Corner. Y lo va a sacar en corto, por lo que parece. Sí, la saca en corto. Sigue en corto. ¡Ay! Otro parado. Señora parada. Uf. Juan Soriano, que es nuestro portero. Es muy bueno. Vale, bien. Esta va para mí. Para el otro lado. No. No, no, no. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Penalti. No. Corner. Te han dejado mal, como a mí en la final, eso. ¡Hala! Oye, 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 oye. Arby, Arby, Arby. No, Arby. Arby, por favor, Arby. A este paso vamos a perder, eh. Bien, vale. No la voy a soltar. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Vale. Ostras. Qué mal me ha regateado. Le he regateado yo a él, más bien. Y si ahora me tenés mi culpa. Madre mía, perdón. Tengo un balonazo. Ahí está. Y vuelven a atacar. Este partido está siendo de lo más horrible. Porque vamos muy mal. ¿Vale? ¿Adelante? Bien. Pero es que... No, 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 no. Vale, chicos, vamos a perder este partido por lo que parece. ¿Vale? Ya tengo yo. ¿Vale? Bien. Ala. Pasa. ¿Vale? ¡Ey! Arby. Roja, roja, roja. No, 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 no. No, llegada por detrás al pibe Monchu, roja. Bueno, pues, Monchu, te has librado de una roja evidente. No sé qué está haciendo ese, pero bueno. Nos van a meter. Vale. Por aquí, 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 aquí. No le he dado al botón de dar balonazos. ¿Vale? ¿Aquí? ¿Atrás? ¡Ey! No. Sí, no, sí. Vale, bien. ¿Otra? ¡Oh! Qué bien, no lo había visto. ¿Centra? Ah, casi. Pero, ¿por qué he hecho eso? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Qué golazo! Creo que ha sido asistencia mía. No, no ha sido asistencia. Pero no nos importa. Nuestro compañero empata el partido. Hay partido, gente. Hay partido. Vale, vamos a ver la repetición. Porque es bastante épica. Vale, viene. Le da. Me la centra. Le intento dar. Se la paso. Sí, se la he pasado con la cabeza, ¿no? Técnicamente se la he pasado con la cabeza y luego le ha pegado ahí de golea. Un golazo. Pero no, no me cuente cómo es asistencia. Así que no vamos a buscar la asistencia. Vamos a gustar el gol. Bien, ¿vale? Pero bueno, ese no corre a por ninguna bola, ¿o qué? Vale, paradón. Bueno, y esa falta que me han hecho ahí, me han agarrado por detrás. Vale, bien. ¡Oh! Me ha salido el regate, ¿vale? No voy a chuparla tanto. La paso. Esta jugada es igual que lo que nos han hecho. Solo que ellos no la han perdido y nosotros sí. Ahí está la diferencia. Vale. En corto. Bien. Vale. ¿Me la quedo? ¿Me la quedo? Tira. ¿Vale? ¡No! ¡Ah! Bueno, casi. Lo hemos jugado bien esa jugada. Ha estado muy bien. Pero oye, ¿nadie le entra o qué? Bueno, vale. Bueno, pues bajamos en defensa a ayudar, porque si no, no hace nada. No, 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 no. ¡Ay! ¡Qué paradón del cancerbero! Tengo que tenemos un porterazo. Acaba la primera parte con un 1-1 en el electrónico. Hay partido, chicos, ¿eh? Lo hemos empatado. Yo, como siempre, hablando con el portero, que siempre hablo con él. Así que, bueno. Perfecto. Vamos a ello. Vale, la tengo. Atrás. No hay presión. ¿Por qué ha hecho eso? Bueno, así es como perdimos otra vez la bola. Vale, bien. No, pero le he dado el pase. Un pelín tarde. Ostras, no. Si ahora nos meten es mi culpa, ¿eh? Vale, bien. No. Vale, córner. Bien defendido. Vale. Y muy buen lado va ese córner. Me la he comido con patatas. ¡Madre mía! ¡Pardón! De Juan Soriano. Es que qué porterazo. Le ha colocado muy bien. Pero es que nuestro portero... Cuidadito con nuestro portero. Corto. Ancara le sale bien. No, 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 no. No sabe qué ha hecho. Vale, ha hecho el tonto. Pega un balonazo, pega un balonazo. Vale, no, no lo hagas. Bien. Virgil se va al Leverkusen. Bastante extraño, la verdad, porque tiene un club bastante bueno. Nos lo regalamos al primero. Al segundo. Vamos por aquí. ¡Tiramos! ¡Sí, golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de David Son García que pone por delante el Tenerife en el minuto 54. ¡Dos a uno! ¡Perfecto! Como ha dejado atrás a toda la defensa y luego ajustada y pegada al palo. ¡Perfecto! ¡Vamos por delante! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahí no llegaba ese portero! ¡Perfecto! ¡David Son García! Vale, seguimos. Ahora sí que tenemos el partido bien. Vamos, voy a intentar la asistencia. Vale, ahora le podemos entrar. Hemos hecho hay una falta invisible. Hay que intentar la asistencia. Llegas, 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 llegas. ¡Muy bien! ¡Qué bien! ¡Ah! No, se me quedó corta. ¡Bien! ¡Eh! ¡Falta Arby! Roja. No, amarilla. Y a mí me la han sacado al final. No lo sé. Así me gusta Arbitro. Legit. ¿Cómo que solo amarilla? Eso ha sido una entrada fuerte, ¿eh? Vale, la pone. Vale. ¡Ay no! Necesito ya la asistencia. Bueno, sin asistencia también estamos bien porque tenemos la valoración. La asistencia no y la posesión tampoco. Bueno, vale. No estamos bien. ¡Oh! Vale. Ostras, que nos lo empatan. Espero que no nos lo empaten, ¿eh? No, lo han empatado. ¿Fuera de juego? No, no, no están fuera de juego. Lo han empatado. Qué jugada. Ha ido... Pam... ¡Buf! ¿Cómo un chulo empatado? No me lo puedo creer. Pues hay que intentarlo. Hay que meter otro ya. ¿Aquí? ¿Aquí? Creo que ha hecho. Están locos. Vamos. Vamos, Tenerife, que se puede. Vamos, Tenerife. Vale, mirad. El Valladolid se ha metido en el partido. Ahora se va a ir a lo que estamos jugando. No, 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 no. ¡Ay, qué susto! ¿Pero qué están haciendo? ¿Pero qué están haciendo? Están completamente locos. Madre mía. Dos a dos. Este resultado se queda así, ¿eh? Me da a mí que este resultado no va a cambiar. ¿Vale? Bien. A correr. A correr. Ya está. A correr. Pasé algo que hay que correr. Vale, nos paramos, ¿vale? Atrás. ¡Ey! ¡Arby! Me ha cogido. Me ha agarrado. No, 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 no. ¡Hola! ¡Ostras! Eso es roja, ¿eh? No, no los entréis. Vale, ya. Creo que me voy a comer una amarilla como una casa. Pero bueno. ¡No! Han hecho ahí el paseo de la muerte. No les ha salido. Pero, ¡ostras! Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón. Le he dado a la S en vez de a la A. Y creo que por eso nos van a meter otro. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale. Aquí. 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 Bien. Bien. Vale, vale, vale. Sí. Corremos. No nos importa nada. Nos lesionamos. ¿Qué nos importa? Vale. Bien, 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 bien. ¡Oh! ¡Paradón! ¡Qué paradón! ¡Ay, sabéis! Nadie sabe cómo se han hecho ese paradón, ese portero. Hay que intentarlo. No, 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 no. Llega, 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 llega. Que al final nos meten. Vale, bien. Vale, sí. Nos comemos una amarilla. No pasa nada. Diez minutos de partido. Vale, bien. A correr, a correr. Ya está. Es que ya está. ¡Hala! Roja, roja. Roja sí o sí. Es roja. Esto es roja. Sácale la roja, anda. Sácale la roja. Pero es que mira esto. Es que hasta el árbitro lo ha visto delante, eh. Enfrente de su cara. Y no les ha sacado la roja. Vale. Me la pasan, me buscan y les sale mal. Vale, bien. ¡Qué bien! Sí, 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 sí. ¿Pero qué? Sí, 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 sí. No, 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 no. Sí, sí. No entiendo nada. Estamos locos. Estamos completamente locos. ¿Qué está pasando? Este partido es de locos. ¿Vale? ¿La tenemos? No la tenemos. Vamos a perder este partido, eh, chicos. Ostras, me la he comido. ¿Vale? Aquí, aquí, aquí. Vale, bien. ¿La tengo yo? ¿Está fuera del área? ¡No, pero lo he tirado! ¡He tirado! ¡Qué falsa es esta vida! Esta vida es más falsa. Aquí, 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 aquí. Desde aquí mismo. Pero, pero, ¿por qué no tiro? O sea, ¿por qué mi muñeco no tiro? No entiendo nada. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Esta contra es muy peligrosa. ¿Qué ha pasado? Ah, fuera de fuego, malo. La pido, la pido. La estoy pidiendo, la estoy pidiendo, por favor. Pero, ¿qué hace? Bueno, esa es la estrategia de cómo perder tiempo. ¿Vale? Bien. ¿La tenemos? No, nada la tenemos. Bueno, pues, chicos, desgraciadamente vamos a empatar este partido contra el Villarreal. O sea, el Valladolid. Contra el Villarreal, nada que ver. Última jugada, última jugada. Pasa, pasa. Arby, deja la última. ¡Oh! Es que, tío, ese portero es imposible de batir. Bueno, pues, chicos, desgraciadamente lo hemos intentado. Hemos hecho todo lo que hemos podido, pero nos han empatado. Dos a dos en el electrónico. Empate. Bastante mal, ¿eh? Perdemos y luego empatamos. Hemos sido los del partido marcando el gol, pero... Nada. No ha pasado nada. Pero el Málaga ha pecheado. Ha perdido contra el Girona. No está todo perdido. El Málaga ha perdido contra el Girona. Cuidadito. Y vamos segundos. ¿Y el Málaga? Segundos que podríamos ir primero, que podríamos ir sexto. Porque todos tenemos 10. Y el Málaga va noveno. El Málaga ha bajado muchísimo. ¡Ostras! ¡Ah! Bueno, lo intentamos. Vamos segundos. No está todo mal. Pues a estos también podemos ir. O primeros. Todos tenemos los mismos puntos. ¿Qué es esto? No sé lo que es de esto. Ahora no quiero. ¿Vale? Vamos a continuar y vamos a ver si... Vale. Una oferta del cesión... Del... Yenima... Maladjaspor. ¡Ostras! Me pagan muchísimo. $2.250. ¿A qué me pagan $750? Bueno, pues chicos. Voy a esperar. No voy a hacer nada. Y vosotros ya me diréis en los comentarios. Tenemos esta oferta de cesión... Del... Yenima... Maladjaspor. Ponedme en los comentarios si queréis que me vaya a este equipo. ¿O no? ¿Vale, chicos? Así que bueno, vamos a ir dejando este Gap Yolín por aquí. Espero que os haya encantado este vídeo. Que realmente se like, como todos los demás. Así, adiós. Suscribíos a mi canal. Espera un momentito. ¿Qué es esto? Nada. Vamos. ¡Quintos! ¡Ostras! ¡Qué mal! Adiós. Suscribíos a mi canal.